En compañía de todo el gabinete municipal y entes de control se socializó con la población víctima del conflicto armado asentada en el corregimiento Ciénaga de Lopón, el trabajo social y de reparación colectiva que desde hace más de 10 meses se realiza en favor de esta comunidad como cumplimiento a una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Al igual que se les entrega esa buena noticia de las adecuaciones hay un cambio muy notorio en el cual va a permitir que se haga una buena prestación al igual que el nombramiento ya del señor inspector que va a estar atendiendo a estas comunidades para todos los temas de convivencia, seguridad y en general todo lo que tenga que ver con la ley 1801 que es el código policivo nacional. Hasta el momento según el informe de las autoridades se han realizado obras de mejoramiento en la inspección de policía en la institución educativa y el puesto de salud de esta zona rural. El traslado del cilindro que estaba en el comedor estudiantil y cercanías a la cocina en el cual generaba pues una obra y ya se hizo este traslado. También se hizo un mantenimiento a unas canaletas y otras reparaciones locativas que se haya comprometido la Secretaría de Educación. Dentro de los compromisos establecidos se encuentra la intervención al puente Las Borrocoyas y los trabajos en cerca de 30 kilómetros de vía a ejecutarse entre la gobernación de Santander y las alcaldías de Barranca Bermeca y Simacota. Esto hace parte dentro de las obligaciones y compromisos para la reparación colectiva. A la medida que se cumplen los compromisos son bienvenidos. En parte han mejorado en un 95% lo que tiene que ver con la escuela, puestos de salud, inspección de policía, comedores escolares y el arreglo de la vía. Me parece muy bien y ojalá que las cosas se den. La visita a este corregimiento incluyó la entrega de ayudas humanitarias y atención en salud. Ciénaga de Lopón cuenta hoy en día con 309 víctimas del conflicto armado incluidas en el proyecto de reparación colectiva.